Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Con los ojos que me refiero Yo soy de tierra caliente Me refiero a mi casa por un lado Bastando el piquete Yo quiero ser como ellos Volví al otro lado y caí en el espíritu Dice que con la voz anda La duda es sin seriar Si me refiero a mi muerte Yo fui a bailar por la casa No me sé si me refiero a mi vida Pues cuando sabes de nada Y para tu buena miseria Debes ser suerte de mí Me agarra los ojos con traición más fina Para su total es el desnudo Agarra a mi amigo Me refiero a mi vida Por tu cuerpo es sin seriar Yo soy de tierra caliente No, no me refiero a mi vida Y para tu cuerpo es sin seriar Pero lo que no se условian Él me refiero a mi vida Y para tu cuerpo es sin seriar ¡Adiós! 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 Música 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 Música